Bueno, la experiencia realmente es muy grande porque yo decía recién que yo he tenido oportunidad antes de viajar a estos lugares, pero en realidad esto es un viaje muy especial porque es un viaje muy emotivo y la posibilidad de representar a la localidad es única, o sea, creo que tiene un significado muy especial. Marcelo recién nos contaba que esto se debe a que, bueno, los coros de base hacen un trabajo importante en cada una de las localidades. Sí, sí, yo creo que el fundamento de esto es el coro de base. La idea también es aportar un poco lo que uno trae para enriquecer un poco el coro de base para que en el futuro sean otros los que tengan posibilidad de integrar este tipo de eventos. Carlos, cuando estaba cantando para tanta gente, ¿qué sentía en ese momento? Bueno, la verdad que fue muy especial, tuvimos distintos lugares y en realidad uno cuando empieza a cantar se integra el grupo y siente una sensación especial de estar representando al país en Europa, que es algo que motiva mucho. ¿Qué viene ahora? No, ahora es seguir con el coro, seguir aportando y seguir trabajando porque la coralía, tal vez Marcelo te lo dijo, se creó con un fin, se trabajó un año, la coralía terminado esto se desaparece y cada uno sigue en su pueblo trabajando, aportando lo que más podamos y darle la posibilidad a otro que después tenga la misma oportunidad de trabajar.